Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo bisome criminal Como la falta de aire en los servicios que no deja respirar Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo delerio a cada noche por la grasa Voy a sacar un misterio, pero no son baroque Si nunca me hago che, ni falsifique carme Guardo corpos en un frasco, eso para un rato Cuando encontré bailando pregunto un miso que leo a ser veneno Lo bisneno, falame dos teus atrancos pa' llegar a fin de ano ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis perder? ¿Qué calado estás cuando me abaixo por ti? Yo coño ascensor por ti, e baixe, e baixe, e baixe, e baixe Otra noite en el inferno, otra noite que esperto e de xocar a raras Que me piden Eurocan Que me piden Eurocan Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo type Devoro a tu amiga, sed mais Como Armie Hammer, un caníbal reintegraba una bisbarra Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo bisome criminal Como a falta de aire en los servicios que non deixa respirar Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo bisome criminal Voy a sacar un misterio, pero no son baroque Si nunca me hago che, ni falsifique carne Otra noite en el inferno, otra noite que esperto e de xocar a raras Que me piden Eurocan Que me piden Eurocan Como Manuel Blanco, Roma Santa, lo type Devoro a tu amiga, sed mais Como Armie Hammer, un caníbal reintegraba una bisbarra Montero leite, un caníbal reina el arco de la calle ¡Suscríbete al canal!